Buenos días a todas y todos. Ciudadano Edmundo Porfirio Garrido Osorio protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos así como las leyes que de ella emanan toda la normatividad que rige a la Ciudad de México. Si así lo hiciere, que la ciudadanía de esta capital y la gente de nuestro país se lo reconozca y si no, que se lo demanden. Muchas felicidades. Nuevo Procurador de la Ciudad de México. Hola, Procurador Ricardo Ortiz del Heraldo de México. Pues bienvenido. Hay un caso en específico que me gustaría saber qué medidas tomaría. El Heraldo de México dio a conocer el lunes pasado que una niña de 16 años estaba bajo el resguardo del DIF de la Ciudad de México. Pasaron seis días para avisar a la familia y siete días aproximadamente en que el CAPEA empezara a tomar medidas. En este caso, hasta el momento no se ha dado conocimiento de este caso y hay varias instituciones, tanto Protección de la Infancia como senadores que ya han manifestado que hay una negligencia por parte de las autoridades en no emitir tanto la alerta AMBER como en buscar a la niña que hasta el momento ya ha pasado un mes y días y se encuentra desaparecida. ¿Qué se puede hacer en este caso, Procurador? Bueno, en este tema retomo la circunstancia. Vamos a aplicar las medidas que se requieran. Me comprometo en este momento a buscar a la familia y en todo caso aplicar los protocolos que en este corresponden. ¿No fueron bien tomados? Digo, ¿se tardaron siete días en avisar a la familia, ocho días aproximadamente en buscar a la niña? Vamos a revisar el tema, yo me comprometo a verlo de manera directa y si hay alguna responsabilidad tengan la certeza de que se va a tomar cárcel en el asunto. Gaby Romero de La Jornada. Buenos días, Procurador. En este ya como Procurador Oficial, ¿cuál será la línea que va a seguir ya como responsable de la Procuración de Justicia en la ciudad? ¿Hay alguna instrucción en especial que se le haya dado por parte del Jefe de Gobierno? Vamos a retomar varios ejes para tratar de buscar una procuraduría cercana a la ciudadanía. Vamos a hacer visitas periódicas de manera aleatoria a todas las agencias, primero para ver las carencias que tienen, las necesidades, pero también ver el trato que le están dando a la ciudadanía, ver que se está cuidando los derechos humanos de los detenidos. Vamos a estar en la calle de manera permanente, vamos a revisar la operación de la policía de investigación para ver si es necesario hacer unos ajustes y reestructuraciones. Vamos a apostarle a la capacitación ahora con los ajustes que se están haciendo al sistema acusatorio y vamos a estar cerca de la ciudadanía para fomentar la denuncia. Felipe Rovea, del Financiero. Felicidades, señor Procurador. El jefe de Gobierno capitalino siempre ha dicho que no existen cárteles en la Ciudad de México. ¿Cuál es su opinión por un lado? Y por el otro, en el sur de la capital se habla del cártel Tlavo.